Los acordes más emblemáticos de Andalucía llegan al Teatro del Mercado. Desde el jueves 10 de junio todos los públicos podrán disfrutar por tan solo 12 euros de tabla o nobleza flamenca, un espectáculo de música en directo y danza que repasa los sonidos más característicos del arte flamenco. El Teatro del Mercado de Zaragoza será la casa del flamenco en Zaragoza, del 10 al 13, y podremos disfrutar de un espectáculo de flamenco realizado con mucho mimo, donde se podrá disfrutar de palos alegres, como son las bulerías, alegrías, tangos y rumbas. También dentro del elenco hay baile, que está muy presente en el espectáculo. Los palos son los protagonistas de este espectáculo, pero sin dejar atrás a las jóvenes promesas del flamenco en Aragón. Para la amante del flamenco, pues es muy bonito porque se tocan todos los palos principales del flamenco. Todos los palos principales. Cantados, bailados y tocados. Con gente muy joven, pero con mucha experiencia y con mucho sabor. Son grandes artistas todos y la verdad es que yo recomiendo que la gente vaya a verlo porque se lo va a pasar en grande. Tablao Nobleza Flamenca busca transmitir la emoción de una forma de vida que fue declarada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.